Las autoridades que investigan el área de la del Correchiriqui, los fiscales superiores, se están adelantando una serie de diferencias y actos de legislaciones a la vez de estatus detectives, como policías, como fiscalía, con la finalidad de obtener por parte de la comunidad referencia o alguna información. Creo que lo más importante de este evento es que alguna persona que haya tenido conocimiento, o el lugar donde estas personas se ubicaban, o donde estas personas estaban frecuentemente, o algún indicio que pueda servir a las investigaciones, por lo menos que las suministren a la fiscalía. Es un caso muy emblemático, se están haciendo todas las investigaciones y tenemos la certeza que las evidencias que se están haciendo, las diligencias y evidencias que estamos encontrando, creo que pueden dar un resultado, pero hay que esperar, hay que ser bastante pacientes. En materia investigativa, y así lo han manifestado los investigadores, o en el mismo caso, no se descarta, cualquiera persona, en el momento dado, relacionada, con quien ha resultado desaparecido en este caso, el acompañante, o el esposo, o el novio, quien tuviera la calidad, o afín en ese momento, en su momento dado tendrán que dar parte a las autoridades. Lo importante en este momento es concentrarnos en que la misma comunidad dé alguna información referente a algún indicio que no pueda llegar a un lugar exacto.